Después de 10 años sin visitas oficiales por la relación distante con el ex presidente Álvaro Uribe, Cristina Fernández y el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se encontraron en la Casa de Gobierno para, dijeron, avanzar en la integración. Los dos anunciaron la firma de ocho convenios de cooperación. Cristina Fernández se reunió en la Casa Rosada con su par colombiano. Firmaron acuerdos sobre diversos temas y participaron de un acto realizado en la Casa Patria Grande, presidente Néstor Carlos Kirchner, durante el cual se rindió homenaje al expresidente argentino y se recordó su participación como mediador en el diferendo diplomático entre Colombia y Venezuela. Los presidentes destacaron el descongelamiento de los vínculos entre ambas naciones luego de 10 años de conflictos. Se fueron dando lazos que tienen que ver no solamente con lo institucional o con las relaciones internacionales, sino también con cosas que muchas veces pesan igual o más, que son las relaciones personales que muchas veces ayudan a destrabar conflictos que parecían insolubles. También, por qué no decirlo, es el relanzamiento de las relaciones entre la República de Argentina y la República de Colombia. Por eso estamos muy contentos que el presidente haya aceptado nuestra invitación para visitar la Argentina. Esta ocasión, esta visita oficial, la primera que hago oficialmente como presidente de la República es una especie de descongelamiento de nuestra relación. Hacía más de 10 años que no venía un presidente colombiano a Argentina. Según se anunció, los mandatarios suscribieron una declaración bilateral y documentos de cooperación referidos a las áreas de transporte urbano y por carretera, hidrovías, puertos y también convenios de transferencia tecnológica para la promoción comercial. Hemos firmado 8 acuerdos en diferentes frentes, en el frente de la ciencia y la tecnología, en el frente de la cooperación en materia agroindustrial, en el frente de la cooperación en materia comercial, en todos los aspectos que hemos identificado donde podemos y debemos trabajar juntos. La ministra de Industria, Débora Giorgi, estimó que el comercio con Colombia alcanzará este año los 2.000 millones de dólares, 8 veces más que en el año 2003. Y destacó que en esa relación comercial bilateral-argentina mantiene un superávit creciente.